Música Decíamos una vasta actividad, una parte la dimos recién, otra parte la escenificamos ahora, comenzando por el casín, porque si bien aquí está la imagen del grueso de los casinistas promocionales, dos muchachos de allí, Leo Castro y Javier Maximino, han crecido, se han instalado en tercera categoría y van a jugar este sábado en Las Rosas, en provincia de Santa Fe, en la previa del Gran Argentino, en el Club Huracán de Promocionales, el próximo fin de semana. Del casín al ajedrez, con este dominguito en frontera, provincia de Santa Fe, y la participación este domingo de la Escuela Municipal del Juego Ciencia. Fin de semana de fútbol femenino, en un horario no habitual para el fútbol femenino, como lo es la hora 18 en el Parque Tricolor, cancha del Club Arnafuerte, categorías puras. Los ganadores, zona A y zona B, todavía no llega a la gran final entre las damas de San Bartolomé y las damas de Bartolomé Mitre de nuestra ciudad. Prácticamente ya en viaje, la gente de Artes Marciales de Uriel Roberto, su hijo Samuel y Walter Carmona, clasificados a este Mundial en Esteban Echeverría de Artes Marciales para este sábado y domingo, partiendo de este viernes desde la ciudad de Las Varillas. Lo único suspendido, lamentablemente, por el estado del Perimetral, en el predio del Parque Albrezlú, que cancha de fútbol, que es el circuito de atletismo, no se dará este domingo la última fecha de la Asociación San Justo, ni tampoco el homenaje a Oscar Moncho Alessandria, se ha postergado por ese tipo de inclemencia. Fútbol mayor, con la apertura del fuego esta noche para los clubes de la Sur, Fortines por Club por el clasificatorio, visitando al 8 de diciembre en Villa Concepción del Tío, allí Huracán y Almafuerte referencial, porque tendrán ambos partidos chivos. Primera fecha de la segunda rueda, el globo va a Cultural de la Francia, la trico va al centro social de Brinkman y por el clasificatorio estará jugando en Santiago Temple, Bartolomé Mitre, ante Sarmiento de esa localidad. Volvemos a la región, me instalo en Pozo del Molle, cierre, coronación del tiro social, este sábado en el Club de Cazadores Pozo Moyense. El domingo, encuentro de escuelitas del fútbol infantil, el sueño celeste de Atlético Rafaela, en Fortines por Club, con las niñas, con los niños, entre otros, la escuelita del barrio El Bosque, la tradicional El Golazo. Y por último, mucho respecto al fútbol infanto-juvenil. En primer lugar, recordar, 4 de la tarde en cancha de Mitre, se juega la pre-juvenil y la juvenil de Recreativo de San Bartolomé, ante Fortines por Club, lo que quedó trunco en la final de Copa de Bronce del Clausura. Pero lo jugoso va a estar en cancha de Almafuerte, 13 horas de este sábado, las cinco categorías del tricolor, ante el canario carrilobense, para saber quién será a la tardecita el ganador del Clausura y el rival, por el título de la temporada ante Huracán ganador de la apertura. Pero también, obviamente, vamos a estar pendientes de la final de Copa de Plata, Unión en Alicia, ante Unión Deportiva Las Piur. Y, ya que estamos tan bien, hacemos unos pasitos, nos vamos a las canchas de tenis de Almafuerte, comienza ya este viernes, torneo de dobles mixtos, viernes, sábado y domingo, presencia, me dicen, de parejas de la zona, porque es válido incluso para el ranking individual 20-24.